Vale, vamos a cargar una estatua de gobernador que está ahí arriba Ya tenemos un paso abierto Como no me dejéis pasar, me lo voy a pensar Oh 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 Un poquito de maná Ahí, ahí Al rico maná Ah Oh 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 No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no No me extraña que mamá se fuera No metas a mamá en esto Ya no te hablo más Vale Vale Oh, vaya Por Dios Pues esa palanca no había tomado Viene a por mí Viene a por mí Por ahí son a elfo No sé lo que ha hecho a su blanca No Y ese tampoco Tampoco Pues no sé cómo entrar Qué raro Por aquí me nadan Esto es un puzzle que te vuelve loca Qué conseguiría abrir esas puertas Pero No lo acaba de pillar Esa puerta de la mesa está cerrada No hay parancas No Pues ese es el único camino Este No creo No hay dónde disparar No hay dónde disparar Por ahí no es Aquí tampoco voy a ver nada que disparar No lo veo En teoría Tiene que estar tocando esto Ah, sí, a ver Tiene que estar encima de la plataforma Sí, voy a matarte Susa Sácame de aquí, esclava Sácame ya Ni lo sueñas, pareces una ballena en estado Se lo ha cargado uno de mis llegadas Oh Oh, oh, oh Tantas almas Tantas dentro del gordito Dicen que no son útiles las gorditas Pues no veas esto Esta es una mina de oro Hola Tú ¿No hablas? Bueno Pues sigamos chingales No me deja pasar Vale Entonces llegamos a la puerta de la alcaldía Y te hice que Ocupar el cabildo 50 almas Bueno, vale Sí ¿Volvemos? ¿Cuándo pasó eso? Genial ¿Y si le robamos los zapatos? Una vez me aplastó una estatua muy grande Y en el año Ahora no me aplastó del todo, claro Puede robarle los zapatos Volvemos a... Tiene una torre lúmubre Digna de todos sus merecimientos Así que esta es tu casa Sin duda es mejor que Glacialia Para empezar hace calorcito Lo que no me convence es esto ¿Qué es? ¿Una especie de nuez con orejas? ¿Por qué no va con su querida A visitar las dependencias privadas? Vale Genial Voy a ver dónde puedo poner mis pieles Y mis trofeos de caza Nos vemos arriba Niño brujo Hágame caso con las mujeres Lo mejor es tenerlas contentas ¿Por qué no usa un poco de oro Para comprar algún adornito bonito Y delicado para las dependencias privadas? Vale A las chicas les gustan mucho Eso me troneo Seguro que no Seguro que no A ver Entonces tenemos que subir arriba Tampoco patas arriba Esto Andamios por todas partes Vamos a ver Vamos a ver Sí que hay que comprar Pero no sé dónde estará el menú ese Vale Aquí está Chica ¿Qué habrá hecho? ¿Qué habrá hecho? ¿Qué habrá hecho? La impresión de que aquí vive un overlord siniestro y cruel No un troll De todos modos aún queda mucho por hacer Tengo algunas mejoras en mente Pero tendrás que soltar un poco de oro Estaría bien tener una cámara Me sentiría mucho más relajada Sí Ya veremos A ver Uy, ¿cómo se pone esto? ¿De qué me ha vestido este? Nos somos unos milones Sí, ya Pues con esos ojos ¿Quién lo diría? Oh, por Dios Qué cara de perversión ¿Y a este que lo ha hecho? Yo no digo nada ¿De qué está vestido? Muéletela Pero no veo dónde se comprarán las cosas ¿Dónde está el menú? Se comprar cosas Pero no sé, no sé Sí, ya lo veo ya No hay más miedo Porque no lo han encontrado Vamos La cámara de tesoro Está bueno Una esquinilla por ahí Otra esquinilla por aquí Se va llenando poco a poco Estamos al servicio de su querida Ahí, ahí Como debe ser No sé dónde está el menú Para configurar esto Mata a mil gnomos Aldeanos muertos Quiere que mate a aldeanos No quiero matarlos Son esclavos Bueno, así Me voy a bajar Y vamos a ver Cómo sigue esto Porque no Bueno Me bajo para el trono Y arriba No sé lo que hay que hacer A ver si otro me da una pista Alguien de glaciales Pues A la siguiente Pues Vale Disculpe señor lúgubre Pero pensé que esto le interesaría En glaciales Se han alzado unos alborotadores Pretenden robar los víveres de la ciudad Y salir desde Puerto Álgido En uno de nuestros Quiero decir De sus barcos Y de paso Quería preguntarle ¿No podría prestarme A la señorita Kelda? ¿Prestar? Es que en glacialia Por la noche Hace frío Y me siento solo O sea, perro ¿De todos modos Me deja a Kelda? Pues no Será posible Necesitamos ese barco A toda costa Tenemos que salir de glacialia Y buscar a los demás espirros Pues nada Vamos ahí A la siguiente Me he hecho un pisazo Por aquí Antes de ir Este es el tributo Que da la ciudad Como la he convertido En lugar de matarnos Van dejando oro Aquí Para que lo vaya recogiendo Me he hecho un vistazo Por la zona A ver si te veo Convertir a alguien más Y No te voy a ser más De lo mismo Puedes matar A los ciudadanos Ahora que hemos conquistado A la ciudad O convertirlos Estamos convirtiendo Porque se ponen a trabajar Para nosotros Ahí es una barrera Para los viridios Si no tengo viridios No puedo romperlos Ya se ponen a trabajar Para mí ya Siguen quedándose en la ciudad Pero ahora Curran para mí Pues nada Me voy a quedar Un ratito por aquí Convirtiendo gente Como veis Esta es la parte divertida Si lo reventamos En las casas Podemos conseguir el dinero Cuando las chavizanas Se ponen a trabajar Y empiezan a soltar Saquitos de oro Así que técnicamente Podemos sacar dinero De las casas Que vamos rompiendo Además hay gente Que se encuentra que se esconde adentro ¿Veis? Bueno Los perros se equipan Y lo que es ando ya para No es cansable de correr No es ando en el No, por aquí ya va Ahora que Dorios está muerto Ya lo tendremos que buscar No es mi héroe Es el mejor regalo de su sitio Que se pueda imaginar ¿Dónde estás? Están todas con variable Ese que corre ¿Dónde estás? Una que chiquitén Te pillé ¿Veis? Y si completamos 100 Lo podemos hacer de dos formas Matando a la gente O convirtiéndola Yo estoy convirtiéndola Pongo modo esclavo Y lo voy formando a dinero Y para completar la misión O matas 100 personas O las conviertes Así que voy a seguir Dando la caña Uy Esto no se mueve Esto es una barca Ah no Necesito los de agua Necesito que el agua Se ponga en plan Pedaleo Así que hasta que no tenga Los de agua No puedo hacer eso Un pato Un pato Bueno voy a seguir Convirtiéndolo Tranquilamente Porque esto va a tardar Un ratito ¿Veis? Iban tirando oro Igual tengo que irme a morir En una esquina Sin llamar la atención Como veis Están completamente Subyogados No dicen ni pío Hay un par de zonas En el pueblo Que están Bloqueadas Porque necesitamos Viridios Gracias por su compasión Está muy claro Que es esto Ah Ah mira Eh ¿Dónde vais? Eso es un cristal De crafteo No están escondidos Por el escenario Hay que encontrarlos Igual tengo que irme A morir En una esquina Sin llamar La atención Pues nada A ver si convierto A toda la ciudad Se soltan En las zonas De minas Van soltando bolsitas De oro Pero en las zonas De yunques Soltan armas Por las que algunos De los minions Se pueden equipar Si llevan un arma inferior O sea que está bastante detenido Un pato Un pato Deja de pato Un pato no hace nada Deja el pato ahí Quiero ser como usted Señor Vale Bien Perfecto Ahí No se volve Un pato No se volve Mira preferido Se acabará Conmigo Rápido En marcha De poco a poco vale estoy de parte del mar por eso que más me queda voy a dar vueltas por aquí a ver si encuentro algo vale ya se ha quedado toda zona de glacial ya no conseguido los 100 puntos porque me faltan los los minions de agua así que voy a ir aquí a puerto álgido